hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más aquí al canal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer la misma prueba que hicimos con watson pero ahora lo vamos a hacer con el nuevo doom eternal que ya lo tengo aquí instalado es lo mismo el mismo concepto vamos a ver si podemos correrlo con 4 gigabytes de memoria ram de ser posible ddr4 me gustaría crear un escenario con un hardware ddr3 pero no me es posible en estos momentos así que la misma recomendación de la última vez espero que tengan un hardware más o menos fuerte y que su caso esté sumamente aislado no y esto no más como para saberlo como para saber si es que se puede jugar con 4 gigas de memoria ram porque hay muchos otros pero sabemos que tú es un nuevo que se desarrolla en muchos ambientes cerrados o sea es poca las veces que se ven ambientes así abiertos con bastantes texturas por cargar y eso nos ayuda bastante yo ya grave las tomas yo ya hice todo lo pertinente a ello solamente les venía a hacer la introducción desde ya les digo que fue todo un éxito lo que sí voy a poner unas cuantos unos cuantos factores que quiero aclarar el juego tiene como 4 o 5 niveles de calidad gráfica que es bajo medio alto ultra ultra perverso ultra no sé qué y ultra no sé cuánto no hay ciertos factores que por inercia la viran de mi tarjeta gráfica la r9 fury no la soporta porque está solamente es de 4 gigas y esas configuraciones se exceden las 4 gigas pero haciendo una configuración personalizada que fue la que yo hice puse muchas características del juego en todo en lo más alto que pude los tirones y se hacen presentes con esa con esa configuración pero el juego está tan bien optimizado y tan bien hecho que hasta con los gráficos en bajo se ve excelente una delicia yo no he sido tan fan de la verdad yo me acuerdo que si jugué el primer túnel que era nomás así que el world fue este y de esa época también era así mismo ya yo jugué los dos títulos y de ahí yo no jamás volví a saber de un valet y pues tuve la oportunidad de jugarlo me gustó muchísimo me lo estoy pasando pero antes de comenzar a pasar el juego quería probar lo mismo o sea yo todo lo hago por inercia y curiosidad y pues aquí está el vídeo vale amigos ya hable demasiado espero que les guste de antemano desde ya me despido espero les guste yo creo que al final también voy a hablar pero vale al pito al pito al pito así que amigos espero que lo disfruten vamos allá este fue el marco hack nos vemos al final y 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 ¡Gracias! 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 Y amigos, ese fue el rendimiento en Doom Eternal, ha sido un video que pues me ha gustado mucho hacer, quiero probar más títulos, yo creo que a medida de lo que va transcurriendo el año que vayan saliendo juegos, en lo que yo pueda, ¿no? Si lo puedo descargar pirata, porque yo no voy a comprar esos juegos, o sea, que pex, o sea, ¿no? Está muy caro, güey, está muy caro, cabrón, no hay dinero, güey, no hay trabajo, güey. Ya no chingue, estamos encerrados, güey, no chingue, güey, con comprar juegos, güey. Así que amigos, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, ya saben que tienen que hacer, pegar like, suscribirse y cualquier cosita en los comentarios. Y no olviden lavarse las pinches manitos y no salir de su pinche casa, ¿vale? Este fue mi Marco Heart, goodbye bitches and fuckers. Gracias por ver el video.